Desde hace muchos años, la avenida escénica ha sido testigo de diversos accidentes provocados por pipas de carga pesada que transportan combustible, camiones de volteo y autobuses. La falta de señalamientos, la ausencia de retenes en la entrada y salida de policías viales y el mal estado en el que se encuentra la vialidad son las causas principales de estos. De acuerdo con la Dirección de Movilidad y Transportes de Acapulco, las pipas cargadas con combustible, así como automóviles de carga pesada de 3.5 toneladas en adelante, deben circular por las vialidades de la ciudad, incluyendo la escénica, de las 12 de la noche a las 4 de la madrugada. Sin embargo, la mayoría de los accidentes, como el ocurrido el pasado jueves, suceden en el transcurso del día, cuando se supone no deben transitar por esa vía. En septiembre de 2020, una pipa cargada con miles de litros de gas de la empresa Simsa se impactó de frente contra un vehículo particular sobre el puente elevado que se ubica a la altura de la entrada de cumbre sellano largo, paso vehicular donde tampoco está permitida la circulación de camiones pesados. En este percance, una mujer quedó prensada al interior de la unidad automotriz. En agosto de 2022, una pipa que transportaba 22 mil litros de combustible explotó tras impactarse al quedarse sin frenos cuando descendía por la avenida. El chofer falleció y otras tres personas resultaron lesionadas cuando un taxi alcanzó a ser golpeado por el pesado vehículo. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.